Soy Viviana de Ferrari y hoy día les voy a enseñar cómo hacerse este maquillaje de noche. Paso 1. El corrector de ojos. Justo abajo de las ojeras. Paso 2. Los ojos. En las esquinas. Y con el delineador. Solo las esquinitas. Continuamos con el delineador de cejas. Y las peino. Uso esta parte y justo lo relleno. Y lo más importante, el régimen. Me encanta que esté súper cargada. Paso 3. Encontré este labial y este color me pareció divertidísimo. Ser bella es ser tú misma. Gracias por ver el video.